Un balance del trabajo del sector de educación, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenidos a la Dirección Regional de Educación. Bueno, sí, en la Dirección Regional de Educación estamos ahí todavía corriendo con todas las cosas y actividades que tenemos planificadas a nivel de este año fiscal 2017. Tenemos un diseño curricular de trabajando, capacitando a los maestros para poder dar la implementación correspondiente, tanto en los niveles inicial, primaria, que es donde estamos dándole el mayor énfasis, por las etapas progresivas que se van a ir aplicando dentro de lo que es este diseño. Y además también seguimos con el tema de las capacitaciones de los maestros, los acompañamientos pedagógicos, los convenios que hemos venido desarrollando con el gobierno regional y las empresas privadas para que nos ayuden a contribuir con la mejora de los aprendizajes. Va muy, muy bueno, en las mejores condiciones, aplicándose. También estamos haciendo otros convenios más amplios para el tema de educación superior, técnica, en el cual a través de la cooperación canadiense, la CCC, nos está brindando todo también el apoyo. Hemos focalizado instituciones de educación superior para que sean constituidas instituciones de vanguardia, que conlleven a que los estudiantes que egresen de estos institutos tengan un encaje laboral directamente en las empresas que la región ICA tiene y la producción y la actividad productiva que la región ICA... Es decir, como unas carreras técnicas. Así es, ¿no? Una institución focalizada, el Instituto Superior de Chincha, focalizada el Instituto Superior de Pisco, el cual inclusive con un tema judicial perdió su propiedad de terreno, sigue todavía en juicio, pero ya se tiene un tema de desalojo, pero ya tiene un terreno asignado propiamente para el instituto y ahí estamos haciendo todo un proyecto para que a través de la CCC y la empresa privada Plus Petrol, que está muy interesada en intervenir, vamos a hacer toda una intervención y apoyo a este instituto en la planta física y en las nuevas carreras que se van a ofertar. El Instituto Catalina Buendía, el Instituto de Marcona, todos ellos están yendo ahorita como un plan de institución de educación superior de vanguardia. Así mismo también estamos viendo las estrategias como activar el fortalecimiento en el tema del área de inglés, que es necesario, que nuestros maestros estén capacitados y se está dando todo un tema de capacitación al respecto conjuntamente con empresas privadas como también con el Ministerio de Educación. Gracias. Gracias.